¡Sí, hola mis queridos cracks de GSM! ¿Cómo están amigos? Estamos aquí con un nuevo video más para el canal Y cracks, ya tenemos aquí a un nuevo dispositivo, sí, en efecto es un nuevo dispositivo Esto es el Samsung Galaxy A04S que salió recién hace muy poco En la cual vamos a pasar a quitar la cuenta de Google o el bypass FRP, como quieran llamarlo Entonces, ok, ok, vamos a iniciarlo, como sabrán, como salió hace poco Básicamente se encuentra con la última versión de parches de seguridad Entonces, el método que vayamos a utilizar ahora te va a funcionar, sí, porque sí, para este tipo de dispositivos Recuerden que en este caso es el Galaxy A04S Para el Galaxy A04E, el método es muy distinto Si quieres verlo, como siempre, el link te lo estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video En esta vez tenemos el A04S que vamos a hacerlo también de una manera muy, muy sencillita, crack ¿Que por qué quitamos la cuenta de Google? Que es lo que muchos se preguntan Básicamente porque a veces al formatear el teléfono y al estar iniciando Y estás en esta parte, pues no te deja omitir Te aparece algo así como esto En la cual si te conectas a una red de Wi-Fi, que es lo que te dice aquí Si te conectas a una red de Wi-Fi, más adelante te estarían pidiendo una cuenta de Google Que ya se ha sincronizado anteriormente en el teléfono ¿Y qué pasó? Muchos olvidan el correo o la contraseña desde su cuenta Entonces no pueden como saltar todo esto, ¿sale? Entonces, crack, vamos a darle solución a esto rapidito ¿Qué hacemos para este caso? Lo de siempre, nos vamos aquí Ya tengo una PC, en este caso una laptop ¿Y qué vamos a necesitar, David? Ya tengo mi PC, ¿qué necesito? Nada más necesitas de este archivo que tenemos aquí ¿Dónde lo encuentran? Muy sencillo, está como siempre aquí abajito en la descripción de este video Hay un link en la cual cuando le dan click ahí Les voy a enviar una página donde hay un botón enorme que dice descargar Le dan click en descargar Y así de simple van a tener este archivo, crack Muy bien, entonces una vez que tengan ya esto descargado ¿Qué van a hacer? Y yo lo de, yo lo de siempre Primero creo una nueva carpeta para no hacer un desastre en mi escritorio Como sabrán Y esta carpeta, este archivo que acabamos de descargar Lo vamos a poner ahí adentro Muy bien, ahora ingresamos aquí Y aquí tenemos a esta carpeta Ahora, se estarán preguntando ¿Por qué tiene un cierre? Está un tanto raro Es básicamente porque está comprimido en Básicamente es un archivo zip .zip Entonces es como un archivo .rar Es lo mismo Entonces simplemente le dan click derecho Y lo extraen En mi caso dice por aquí extraer todo Vamos a extraerlo Le damos en extraer Ok, esperamos aquí unos segundos a que esto pueda cargar Te vas a dar cuenta que Ok, se va a crear otra carpeta en aquí Ok, ya se creó Y ya está, ya finalizó Esto lo vamos a cerrar Y muy bien, aquí está Aquí está la carpeta con cierre que está comprimida Y aquí está la carpeta ya extraída Sale entonces, ingresamos al de aquí Y muy bien, ingresamos aquí también Crack, déjame decirte que esta es la última versión del software Soundview En su versión ya 4.1 Que pasó recién actualizarse más o menos hace muy poquito Entonces ya es en su versión 4.1 Están muchas opciones ya solucionadas Que había uno que otro bug Ya está todo solucionado Entonces, crack, te recomiendo que ya tengas esta versión Que es la versión 4.1 Ya que salió hace muy poquito Entonces simplemente vamos a iniciarlo Le damos doble click Esto no requiere de instalación ni nada De ello por si acaso Entonces simplemente le das doble click a ese software Ok, si te sale esto A veces te podría salir Simplemente le damos click ahí en más información Y aquí le damos en ejecutar De todos modos Muy bien Les va a preguntar que si sí o no Le dan en sí Esa pantallita azul sale a veces No te va a salir siempre A veces te sale Ok, ok, aquí esperamos unos segundos Ok, aquí nos dice básicamente Que descarguemos este software de fuentes oficiales Incluso aquí nos da el link No te preocupes al descargar el link De aquí abajito Está todo directamente desde la misma página oficial Así que no te preocupes Es nada más para ese aviso Sale porque nos dice Crack, si no descargas desde una página oficial Pues podría contraerte algún tipo de Bueno, error o virus o algo Entonces simplemente le damos que sí En mi caso le doy que sí Porque está directamente desde la página oficial Ok, vamos a minimizar ahí el este Se va a abrir por sí solo el navegador Y aquí tenemos Crack a Soundview Ah, otro detallito Crack Déjame darte un tip Que básicamente si no te deja descargar A través de Google Chrome Lo puedes descargar a través de Microsoft Aquí desde Microsoft 8 Lo puedes descargar a través de ahí Porque a veces no te permite desde Google Chrome Entonces sería muy sencillo también Descargar a través de Microsoft 8 Repito, para aquellos que no les permite Es nada más un tip Muy bien, ahora sí Continuando ya con todo esto Teniendo aquí Crack La versión, repito De 4.1 Que esos botones ya incluso están reparados Están mejorados ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo quitamos David la cuenta de esto? Es muy muy sencillito Aquí simplemente lo que hacemos Es retroceder hasta el inicio Muy bien Aquí nos vamos a la llamadita Crack Y vamos a presionar el siguiente código Que utilizamos siempre En este dispositivo del Galaxy A04S Sí funciona este método A diferencia del A04E Repito que no funciona este método Así que tiene que ser a través de otro Repito Los videos están como siempre en el canal Para cada modelo Sale entonces aquí Presionamos el asterisco numeral Cero asterisco numeral de nuevo Y nos va a ir directamente al test mode Ok Entonces Crack Ahora estando aquí Aquí te habrás dado cuenta Que hay dos botones Dice Bypass FRP Y aquí hay otro Bypass FRP Neo Security Y te estarás preguntando David Pero ¿Cuál hago? ¿Cómo hago? Estos son para las nuevas seguridades De agosto 2022 En adelante Estos son para las seguridades De julio 2022 En abajo Sale Entonces probablemente en tu caso Tengas un Samsung Y estés diciendo Pero yo no conozco La seguridad de mi teléfono ¿Cómo hago? No te preocupes Puedes probar con ambos Sale Primero pruebas con esto Si es posible Si no te funciona Pues recién con esto Sale Entonces Crack En mi caso Yo ya sé que esto está Con la última versión De este parche de seguridad Entonces directamente voy a ir A probar con esto Repito En este caso En esta versión Que es la versión De Samsung 4.1 Ya te debería funcionar A la primera Si no te funciona Con ambos Eso sí Déjame darte otro tip Si no te funciona Con ambos Crack Lo más sencillo Es que cierres el software Desconectas el teléfono Vuelvas a abrir el software Y nuevamente Intentes el paso ¿Sale? Porque a veces Llega a ocurrir Un error de inicio De software O de los drivers Y pues bueno Con solo cerrarlo Ya lo reparas Todo eso ¿Sale? Muy bien Entonces conectamos primero Ok ok Un momento Aquí está Ya está Lo conectamos Esperamos aquí un momento Recuerden Recuerden que estamos aquí En la parte del test mod Entonces simplemente Para mantener la pantalla encendida Presionan aquí Hay un espacio en blanco Ahí Recuerden mantener la pantalla encendida Nada más ¿Sale? Una vez conectado entonces Repito en mi caso Voy a presionar el de aquí Que dice new security Le damos un click Y con eso empezará a correr Ok Esperamos aquí unos segundos Ah ok Incluso aquí mira Nos da un ejemplo De que crack Presiona tal código O en otros dispositivos Hasta el código Y entonces en mi caso Es el asterisco numeral Cero asterisco numeral Y le damos simplemente En aquí De que como que ya lo hicimos Le damos click En ese botoncito azul Ok ok Vamos a presionar aquí En el espacio Ok aquí en este espacio Para que se mantenga encendido Ahí nos da un ejemplo Muy claro Básicamente De cómo hacerlo Entonces esperamos aquí Un momento más A que esto pueda cargar ¿Sale? Ok Vamos a estar trayendo también Para otros dispositivos Repito Para hacerlo esto Mucho más sencillo Ok Entonces esperamos a que esto Puede cargar Esto podría tardar un poquito ¿Sale? Así que no te preocupes Ok Mientras se está cargando Ok Recuerda mantener la pantalla encendida Ok Esperamos a que momento Va a aparecer por aquí Como un ejemplo Ok Incluso aquí en el software Nos va a dar un ejemplo De que crack Ahora sí ya está Ok miren Aquí también ya está Ya se pudo Ahora simplemente Marcamos en esta casilla Le damos un check Y le damos aquí en permitir Perfecto Con eso ya estaría Repito Ahora todo el software Ha sido actualizado Y está Wow Está incluso mucho más práctico Porque nos enseña Como que con imágenes Literalmente para aquellos Que puedan Ok Va a ingresar directamente A ajuste Se va a reiniciar Es normal Ok Con esas imágenes Para aquellos que son nuevos O algo Nos ayuda muchísimo ¿Sale? Esto lo vamos a minimizar Un momento En la página de Soundfuel Ok Ok Esto también lo vamos a minimizar Y muy bien Ahora sí crack Ya se está reiniciando Ok Repito Estaba hablando Lo de práctico Lo de lo que está muy práctico El software Y sinceramente a mí me gusta Y se agradece muchísimo A los creadores De este software Aquí cracks Decirles Que todo esto Que estamos haciendo ahora Es gratuito Porque vi un comentario De un crack Que me dijo Ok Esto es de pago ¿Cómo lo haces? Ok No crack Todo es completamente Gratuito ¿Sale? Entonces Muy bien Porque si es de pago Yo siempre menciono Al inicio del video Crack Aquí se van a utilizar Softwares de pago Pero en este caso Si no digo nada Es literalmente Porque es gratuito Nada es de costo Repito Si es de costo Yo siempre lo menciono Al inicio de los videos ¿Sale? Muy bien Entonces Aquí esperamos unos segundos Ya el teléfono Acaba de iniciar Ya lo pueden desconectar No hay ningún problema Ahora si ya pueden Cerrar el software Y todo ello En mi caso Ok Lo pueden cerrar fácilmente Repito Se agradece muchísimo A los creadores del software Entonces Ahora si nos vamos Ya directamente A enfocar aquí En el teléfono Ahora ¿Qué es lo que hacemos Para poder finalizar? Porque seguramente Te estás preguntando David ¿Ya lo puedo utilizar? No crack Todavía no Ok Vamos a finalizar con todo esto ¿Cómo hacemos? Nos vamos aquí a ajustes Muy bien Vamos a deslizarnos Hasta la última parte Está seguramente Por aquí Administración general Y aquí nos vamos A restablecer Restablecer valores Predeterminados Restablecer Elimina todo Y muy bien Y muy bien Con eso Se estaría haciendo Un hard reset ¿Sale? Entonces crack Básicamente Se está haciendo nuevamente Un formateo Y como sabrán Cuando un formateo Cuando básicamente Se hace un formateo En el primer encendido Del teléfono Suele tardar Entre un aproximado De 3 a 5 A veces Tarda hasta 7 minutos La verdad No estoy seguro Cuanto tiempo Me vaya a tardar En este teléfono Así que como siempre Voy a cortar de aquí El video Para no hacerlo Tan largo No te preocupes Deja ahí tu teléfono Tranquilito Que solito Debe encender Que yo En unos minutos Ya vuelvo Muy bien Ya está finalizando Con su encendido No ha tardado Mucho Ha sido la verdad Muy poco Lo que tardó Entonces esperamos Un momento más Y ya lo tenemos aquí Muy bien Ahora sí Vamos a hacer nuevamente Un inicio Como al inicio Sale ok Lo que siempre digo Ok muy bien Entonces aquí Le damos en el botoncito De iniciar Marcamos esta casilla Para que se marque todo Le damos en acepto Ok Esperamos aquí unos segundos Aquí le damos en acepto También Muy bien Muy bien Esperamos un momento Y crack Vamos a probar ahora El botón de omitir Ahora que es lo que se viene Y ya no apareció nada Ya pasó Entonces ahora sí Como sabrán Bueno como verán En esta parte Ya no es necesario Conectarnos a ninguna red de wifi Así que no te preocupes Simplemente esperamos aquí Un momento A que esto pueda finalizar Mientras tanto Vamos bien Ok ok Aquí le damos en no copiar Ok aquí También creo que va a cargar Ok ya está Aquí le damos en el botoncito De siguiente Que más tenemos Aquí Aquí deslizamos Y le damos Ahí en el botoncito De acepto Aquí en omitir Y por este lado Saltar de todos modos Básicamente son ajustes Que lo pueden estar haciendo Pero en mi caso Le doy a saltar de todos modos Porque básicamente Estos ajustes O estas configuraciones Lo puedes hacer también Más adelante Ya que te pide ajustes Como por ejemplo aquí Te pide crack Si quieres ya puedes Colocar tu cuenta Entonces en mi caso Pues lo quiero hacer Más adelante Así que nada más Le voy a dar en omitir Y omitir Sale Eso es muy normal No te preocupes Recuerda que es un ajuste Es que lo puedes hacer Más adelante No te preocupes de eso Así que simplemente Aquí le damos en finalizar Muy bien Esperemos aquí unos segundos A que esto pueda presentarnos El sistema Ok esto va a tardar un poquito Ok ya está finalizando Este A04S No sé si lo han notado El colorcito Como que cambia Por ahí es un tanto distinto Lo van a notar Ok Entonces muy bien Ahora sí ya está Ok a ver Sí ya está Ahora sí crack Ya puedes colocar Tu tarjeta SIM Tu memoria Tu nueva cuenta Lo que quieras Y eso fue todo Por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto es KSM Prime Y yo por favor David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye